¡Hola! Gracias por visitarnos y aprender más sobre Spring Lake. Construido por la Agencia del Agua del Condado de Sonoma en los años 60's, el lago es un importante depósito de agua que protege contra inundaciones y ayuda a prevenir gran parte de las inundaciones del centro de Santa Rosa durante tormentas grandes. Esta represa fue construida para almacenar suficiente agua que iguala una tormenta que tiene 1% de probabilidad de ocurrir en 100 años. ¿Cómo ayuda esta represa a proteger contra las inundaciones? Bueno, una serie de canales, desagües y embalses ayudan a desviar las aguas del Arroyo Spring Creek y del Arroyo Santa Rosa Creek hacia la represa. Y por supuesto, se necesita un equipo de expertos para mantener la represa en óptimas condiciones en todo momento. Tú puedes aprender más sobre las funciones de protección contra inundaciones del lago Spring Lake visitándome en sonomacountywater.org o continúa tu camino que te llevará al siguiente kiosco informativo. Que tengas un buen día y gracias por tu tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.